Solo los pobres dicen que los ricos son infelices Es la verdad, jamás en la vida he conocido un solo rico que me dice que es infeliz en la riqueza Y esto porque el que nunca ha vivido verdaderamente la abundancia no está capacitado para opinar sobre si soy feliz o no con la abundancia Y la verdad que los únicos que he escuchado también que dicen que ser pobre es ser feliz son los pobres los que los dicen, esa es la realidad Es triste pero es así, los pobres lo dicen porque tienen que soportar de alguna manera las vidas de mierda que llevan Y voy más allá, te voy a contar algo que vos no sabías Si vos tenés un pariente rico, un amigo rico No te va a contar lo feliz que es Porque es buena persona Le da pena hacerte sentir mal cuando te cuente lo fantástica que era su vida Cuando te cuente sobre su viaje a Grecia Te va a decir, si estuve en Grecia, estaban lindas las platas Pero la verdad que no tiene nada que envidiarle a la costa argentina La verdad que uno no se pierde nada Hablé hasta el año que viene, verané en la costa Las pelotas, son huevadas Te lo dicen nada más para que no te sientas como una mierda Porque no te podés ir a Grecia cuando vos sos pobre Esa es la realidad Pero cuando le cuentan el mismo viaje a los amigos ricos ¿Sabés qué le dicen? Che, ¿qué tal estuvo el viaje a Míkonos? Ya sabés cómo está en esta época del año Fantástico todo Es más, abrió un lugar nuevo Para que vayas la próxima vez Te va a encantar Uy, mirá qué bueno Sí, la próxima Así son las charlas No es una charla de Ay, sí, pero bueno No, las pelotas Eso porque el rico es buena persona No es mala onda No quiere hacerte sentirlo vos como una mierda Por la vida fantástica que estás llevando Entonces con lo que hace es baja más o menos las cosas O estás con él y por ahí te cuento un poco los problemas Porque no te puede contar las alegrías Porque te sentís como el culo Entonces la gente también Por eso mismo se suele hacer también una idea De que no, los ricos son tristes Y no sé qué Las pelotas, macho Si vos supieras lo buena que es la vida Cuando tenés abundancia y tenés guita Es otro nivel Vivís en otro planeta Literalmente vivís en otro planeta Como puse el ejemplo Que no les gustaba a la gente Pero es como Vos tenés un hijo Y tenés plata Vas a dormir perfecto la noche Porque vas a tener alguien Que va a estar de guardia ahí Cuidando al pendejo No vas a tener que cambiar un solo pañal Si vos no querés Y después vos vas a estar solo Para los lindos momentos de la crianza Vos vas a estar para darle el amor Para darle la comidita en la boca Pero lo limpia a otros Si eso es un enchastre entero Esa es la realidad Vivís en otro planeta Las cosas que son terribles Los problemas que no soporta un pobre El rico no los tiene Esa es la triste realidad de todo Y el no entenderlo Hace que la gente muchas veces Abandone la idea de la riqueza Y cree que no Que sea infeliz Que no, no se vive tan bien Que no, que están deprimidos No, macho No hablemos boludeces Vas a vivir muchísimo mejor Si tenés guita Que si no la tenés Es así de simple Mi tía me dijo una cosa muy sabia una vez Y es que Si tenés un problema de plata No es verdaderamente un problema Y es la realidad Si tus problemas se resuelven Tirándoles plata arriba No son problemas reales El problema que tenés Es uno solo Y es que no tenés guita Esa es la realidad Cuando empezás a ver tu vida Bajo ese filtro Te empezás a dar cuenta Verdaderamente Del poder que tiene Todo es mejor Y no importa Que nos vayamos todos A la tumba Como dicen Es mentira Que nos vamos todos igual El rico se va a la tumba Tranquilo Sabiendo que tiene la vida De su familia resuelta Que sus hijos No van a tener que trabajar Si no le hace falta Que todos van a seguir bien Que está todo en orden Está todo perfecto El pobre se muere con angustia Sabiendo que tal vez Los hijos van a tener que salir A trabajar Para poner el pan sobre la mesa Porque él ya no puede hacerlo El pobre tal vez incluso Se muere De algo que el rico No se moriría Porque simplemente tiene plata Para pagarse mejores tratamientos médicos Todo Cualquier aspecto de la vida Es mejor Cuando tenés plata ¿Quieres festejar algo? Haces una fiesta enorme Y no pasa nada ¿Estás pasando por un mal momento? No pasa nada Te vas a la otra punta del mundo De vacaciones Un rato para distraerte O te buscas un gurú En la India Que te ayude a pasar tu mal momento Es ridículo La diferencia es abismal Es literalmente Como vivir en un planeta Una realidad aparte Por eso es que yo creo Que todo el mundo Debería aspirar A hacer la mayor cantidad De gita que pueda Eso no quiere decir Que tenés que sacrificar Tu vida por eso Significa que vas a aspirar a más Significa que vas a tener que aspirar A mejorarte vos como persona Y eso a mí Me parece algo Completamente noble Y el hecho De que incluso Tal vez tengas que hacer sacrificios Para conseguir más dinero Es recontra Más noble todavía Porque significa que estás sacrificando Cosas en tu vida Que a vos te importan Para atraer más Para los que amás Para los que te rodean Es algo hasta noble Ganar más plata Y el que me quiera convencer Abajo está la lista De los comentarios Pero ninguno lo va a lograr Porque es la realidad Tal cual la es El rico vive en otro planeta Vive en otra realidad Y no tiene nada que ver Pero nada que ver Con lo que percibe el pobre No es tener una casa más grande Y un auto mejor Es que todos los aspectos básicos Que hacen que la vida del pobre Sea compleja Están todos resueltos Y si querés aprender de marketing Y de emprendedurismo Que es una buena forma De hacer gita Y de empezar el camino Para atraer verdaderamente abundancia Puedes chequear acá El resto de mis videos O el link de mi video Nos vemos del otro lado Ya sabes Aspirá a la abundancia Porque te lo mereces vos Y los que te rodean Y la otra cosa Es alcanzable Vos podés hacerlo No creas al que te dice Que el rico nace rico 27% de los ricos Heredaron la plata El resto Nació sin gita Así que quiero que vos seas Uno de esos del resto también Que te lo mereces Solo tenés que ponerle esfuerzo